Y la última vez que está pasando es una otra vez. Parece que se sabe el control de esto. Nada. La Linterna Verde parece que si yo quiera llegar a la persona, no? Así como los dos. Están los personales que tienen conmigo en el tema. No, de ahorita. Muy bien me dio años. Y yo, siento que me ganó el punto. Todo eso es bien. Otro mando, mando de revancha Y si, ¿por qué no? Se va a llegar a contrarme, porque le están pidiendo el público, ¿verdad? Hay que estar con su servicio ¿Estás viendo? Usted no me está ganando bien Está Es una guerrillería Me está dando paul Y luego pisándome la tarta Este es nuestro hombre Hay que saber ganar Hay que saber que perder Como yo reconozco No perdí Me gané Se convierte en una noche sanguinaria Puede llegar a Honduras de Máscara contra Callellera Así como te digo Puede llegar a Honduras de Máscara contra Callellera Y... Esto está perdido A ver... A quien quiera Vamos a enseñar